Ubicada en el corazón de nuestra pequeña ciudad, Herschel's no es solo un restaurante, es un lugar de reunión para amigos y familiares. Cada plato se prepara con amor y los sabores de la tradición. Así que ven a Herschel's, siéntate con nuestro acogedor rincón del mundo y déjanos invitarte a una comida que te recuerda la cocina de la abuela. Antes de irte, coge una taza de nuestro famoso té de durazno. Es la nota dulce perfecta para terminar el día que te hará sonreír todo el camino a casa. ¡Gracias!